Queremos presentar a nuestro distinguido invitado, el doctor Justo Nicasio, un necostetra de amplia experiencia, profesor de muchas generaciones, ha ocupado posiciones dentro del hospital, gerenciales, así como también de manera administrativa y evidentemente que lo ha hecho excelente. Hoy lo tenemos aquí precisamente para aprender de él. Me gustaría, Eduardo, presentarle al doctor Justo Nicasio. Nada, gracias por la gentil invitación al país, el país al día. Un título muy interesante, muy llamativo y más en materia de salud. Si nos ponemos al día en materia de salud, porque ahora mismo hay muchos frentes, enfermedades de transmisión vectorial como es el mosquito, el dengue, la malaria, la cincungulla, zika, y una serie de problemas también como son la mortalidad materna, la mortalidad neonatal, la mortalidad infantil y todo lo que se llama en este momento problemas de salud. El país está viviendo, vamos a decir, una crisis, una crisis en salud que revisando la prensa, las declaraciones del excelentísimo señor presidente de la república, del ministro de salud pública, del departamento de epidemiología, algunos editoriales y artículos, ayer leía que los numeritos en salud no se pueden ocultar, porque tú lo puedes ocultar por un tiempo, pero tarde o temprano la realidad sale a flote. Al presidente le mienten, al país le mienten, los hospitales están abarrotados, no hay camas, las emergencias están abarrotadas. El Robert Rick Cabral, por ejemplo, que es el principal hospital infantil de la ciudad capital, ayer me llamaba una abogada amiga mía, mira, tengo mi hija aquí, tengo ocho horas esperando que la atiendan, un solo médico, y cuando la atienden, que tenía 106 mil plaquetas, porque le estaban bajando, mire, eso no es alarmante, llévesela para su casa, hidrátela, no hay cama, o sea, la realidad es que el sistema de salud, no ahora, hace ya mucho tiempo, está en serios problemas. El principal problema, digo yo, justo ni caso, es la inversión en salud. La República Dominicana invierte el 1.8% del PIB en salud. Dice la Organización Mundial de la Salud que para que un pueblo o un país tenga salud de calidad, debe de invertir un mínimo de un 6% del PIB. Cuba invierte un 14%, los Estados Unidos invierten un 12% del PIB en salud. La República Dominicana invierte un 1.8%, y ese 1.8% no es 100% para problemas médicos de salud, porque ahí está la basura, ahí está el agua. Don Icazio. En ese 1.8%, o sea que la inversión en salud es pobre, y los diputados y senadores de una u otra forma tienen que modificar lo que le toca a lo que dicen, primero la gente, eso es un cliché político, primero la gente, si hablamos de primero la gente, lo primero la salud, un pueblo sin salud es un pueblo improductivo, es un pueblo mermado, es un pueblo hacinado, o sea, la salud tiene que ser la prioridad número uno de todo gobierno. Dime, Alberti. hay una situación que siempre se ve año tras año, si el Ministerio de Salud Pública, el Servicio de Salud Pública, instituciones siempre están luchando para disminuir la mortalidad materna, ¿qué ha pasado que finalmente nosotros no somos un referente para disminuir la mortalidad materna en la República Dominicana? ¿qué ha pasado? La mortalidad materna es multifactorial, es lo primero, lo segundo es, hoy leía yo que el presidente decía, maquillar, es un titular, creo que de un periódico, es criminal, no es ético maquillar las estadísticas, la mortalidad materna en la República Dominicana es un flagelo, es un problema, es el principal indicador de la calidad de la asistencia obstétrica en un país y la nuestra es alta. Actualmente se hizo un corte, se publicó un corte del Servicio Nacional de Salud enero, agosto, que no debe ser, porque los cortes deben ser de enero a enero, un año, porque en agosto todavía no ha ocurrido en lo que es la mortalidad materna, la obstetricia, la mayor demanda que es la cosecha de diciembre, a partir de agosto, septiembre, octubre y primera quincena de noviembre aumentan los partos, las cesáreas, los nacimientos. Ese corte habla del Servicio Nacional de Salud de que han ocurrido unas 69 mil nacimientos en esos ocho meses y de esos 69 mil nacimientos, 68 mil nacidos vivos, porque la mortalidad materna se calcula por cada 100 mil nacidos vivos. han muerto 93 mujeres en 68 mil nacidos vivos. Lo que si hacemos una proyección en relación a la mortalidad materna de enero a enero, van a fallecer aproximadamente 130 mujeres por cada 100 mil nacidos. Eso es una cifra muy grande porque Salud Pública no en este gobierno han maquillado esa información y habían dicho que la habíamos bajado a 90 por cada 100 mil nacidos vivos. Eso creo que es una es un maquillaje. De esas 93 muertes maternas en base a 68 mil nacidos vivos 46 son de mujeres dominicanas y 47 47 dominicanas y 46 haitianas. Pero si vemos el informe fríamente nos damos cuenta que de esos 68 mil nacimientos el 65% son de madres dominicanas. y el 35% son de madres haitianas. O sea que con un 35% hay 46 muertes y con un 65% hay 47 muertes lo que significa que por más dominicanas menos muertes maternas porque en 35 mil en 35% de los nacimientos haitianos hay 46 muertes y en el 65 de la dominicana hay 47 muertes. Es cierto que las haitianas supuestamente entre comillas engrosan las estadísticas de la mortalidad materna. Ahora habría que hacer un estudio de campo que demuestre que esas haitianas realmente ni tienen consulta prenatal vienen todas de Haití con todos los problemas de salud porque yo digo con el cierre de la frontera por ejemplo que ya tiene un mes y algo que se cerró la frontera los números de partos de haitianas no han disminuido y se supone que si se cerró la frontera y hay un tráfico de madres haitianas que vienen a parir aquí debe haber una disminución de demanda de servicio y cuando tú ves la estadística diaria tú te das cuenta de que en vez de haber disminuido el número de haitianas han aumentado con la frontera cerrada entonces eso es preocupante porque yo digo las haitianas viven aquí se embarazan aquí tienen su desarrollo de su embarazo aquí y se complican y mueren aquí porque querer decir que todo es un problema de engrosamiento de las nacionales haitianas tenemos que ver si realmente son madres que vienen por el medio de tráfico que hay de traer madres a desembarazarse aquí porque la mortalidad materna en Haití ustedes saben por donde anda en 500 mujeres por cada 100 mil aquí andamos en 130 pero en Cuba mueren 10 en Estados Unidos mueren 6 o 8 mujeres por cada 100 mil nacimientos que quiere decir que la calidad de la asistencia auténtrica en la República Dominicana es cuestionable aparte de que si vemos esa misma estadística vemos que el 48 puntos y pico por ciento de los nacimientos a nivel nacional de esos 68 mil nacimientos son vía necesaria cuando la Organización Mundial de la Salud dice que el índice es necesaria no debe pasar de un 35% y nosotros andamos un 48 casi 49% que los puertos vaginales es un 52% o sea que está haciendo el Estado Dominicano la Sociedad Dominicana de Autotesis y Ginecología el Servicio Nacional de Salud materno y adolescente de salud pública para disminuir el índice de cesárea la prevención del embarazo en los extremos de la vida todo eso son problemas que repercuten en el número de muertes maternas en la República Dominicana Doctor ¿y cuáles factores cree usted que son los que están incidiendo para que se produzca eso en la muerte materna? El primero que le dije es el problema de salud de inversión en salud económico y el segundo problema es que tiene que haber un programa de capacitación general de todos nosotros los ginecotetras que practicamos que hacemos medicina pública y privada donde se trate de disminuir el índice de cesárea donde se trate de disminuir el índice de embarazo en adolescentes aquí las adolescentes representan el 35 el 40% en las zonas más pobres del país hasta un 45% en el sur profundo de embarazo en adolescentes entonces hay problemas para hablarle a las adolescentes de métodos de planificación familiar de concientización del embarazo no deseado de las relaciones sexuales precoces de una serie de factores que lamentablemente no estamos trabajando porque medicina lo principal es la prevención si prevenimos el embarazo en los adolescentes y en los extremos de más de 35 años de edad si disminuimos el índice de cesárea y favorecemos el parto vaginal las ARS no quieren por ejemplo pagar tres veces por un parto vaginal para incentivar que los médicos no hagan cesárea un parto te lleva a ti unas 12 a 14 horas de seguimiento y te pagan menos que una cesárea que te lleva una hora a realizarla entonces ¿qué pasa? si no hay un estímulo económico si no hay un estímulo académico si no hay un estímulo de conciencia de seguimiento de intervención en los hospitales antes los hospitales públicos tenían un 20 un 30% de índice de cesárea y es verdad que ahora las mujeres paren menos porque no están en capacidad de parir normalmente cuando sabemos que el 65% de las mujeres bien seguidas deben tener un parto saludable y un bebé y un recién nacido sano doctor la semana pasada estuvimos aquí a un eminente médico igual que usted el doctor Clemente Terrero una autoridad en su área la infectología estuvimos tratando igual que usted temas de salud el doctor planteó algo en lo cual nosotros estuvimos de acuerdo y es que pareciera ser que el sector estatal ha abandonado lo que se llama la rectoría de la salud dominicana que con la nueva ley general de seguridad social pues el estado quedó un tanto marginado de la rectoría del sector salud y ha abandonado lo esencial que es lo que tiene que ver con la atención primaria que podría ser el eje central para paliar un poco toda esa serie de anormalidades que usted señala en el área de la muerte materna prenatal etcétera la atención usted no cree que la atención primaria si el estado se dedica a ejecutarla sería un eje importante para paliar un poco eso sería el desmalo del sistema la ley 8701 tiene 22 años no es tan nueva y es una ley que de una u otra forma en un momento en que se implementó resolvía pero actualmente la ley 8701 que tiene 3 años en el senado y no son capaces de evacuarla con las modificaciones que realmente debe contener porque reconozco lo que dice Clemente ¿por qué la atención primaria no arranca? ah porque las ARS quieren que arranque por el régimen subsidiado no por el contributivo porque ahí tienen que invertir más en salud y ganar menos y si la atención primaria que se supone que es lo que te permite a ti hacer una medicina preventiva sectorizar cada barrio cada sector aplicar o asignarle a una a un médico o a un grupo de médicos la prevención en atención primaria eso disminuye las enfermedades eso favorece la calidad de la atención entonces esa ley 8701 que es una camisa hecha para las ARS es simple y llanamente algo que el gobierno como bien usted dice ha soltado al sector privado violando la propia constitución de la república que dice que la salud del pueblo es responsabilidad del estado gratis y de calidad entonces se le han pasado a las ARS los mismos hospitales públicos que está pasando en este momento bueno que toda la población que tiene un seguro público o privado o subsidiado de Senasa se está yendo a los hospitales porque en los hospitales no le cobran diferencia porque en los hospitales hay buenas atenciones en donde hay residencias médicas pero le sale más barato al sector privado que un paciente vaya a un hospital que vaya a una clínica pero el que va a una clínica debe hacer un copago y ese copago a veces es odioso pero a la ARS no le importa el copago a ellos lo que le interesa es que aumente el número de afiliados que tiene cada una de ellas actualmente hay 5.5 5.8 millones de dominicanos que pertenecen al régimen contributivo de la seguridad social o sea prácticamente el 50% de los 11 millones que somos son asegurados y esos asegurados están yendo a los hospitales o sea la ARS están utilizando los hospitales como un negocio y eso no está bien y eso es lo que tiene detenido tres años las modificaciones que deben contener esa ley 8701 doctor por esa morosidad usted cree que puede ser por ingenuidad o que sea a propósito que sea motivada precisamente por esos sectores que no quieren que se modifique esa ley usted sabe que eso es económico y que aquí el factor económico que decide que aquí no es nada fortuito como decía el doctor Alberti Estrella ahorita que cada quien tiene su interés y el interés en la salud es un interés económico ¿por qué está parada la ley 8701? ¿usted cree por qué el gobierno no quiere? es porque el gobierno no se atreve a enfrentar a los bancos que son los dueños de la ARS o sea es un problema muy claro aquí uno no tiene que ser muy genio ni muy inteligente para darse cuenta de que lo que manejan a los diputados y senadores son los poderes económicos que le venden a la población un sueño de que voy a trabajar por ti de que voy a hacer leyes buenas por ti pero donde tienen que invertir y legislar y evacuar que es la salud modificando la ley 8701 y aumentando el Producto Interno Bruto en el mismo no lo hacen ni en este ni en los 10 gobiernos anteriores a este Don Nicasio ¿cómo usted ve la gestión del Colegio Médico Dominicano con nuestro presidente el doctor Senen Cava? ¿cómo usted ve esa gestión que en los próximos días ya termina? mira ya Senen está como dicen al echarse la paloma y en un momento dado la lucha que empezó mal digo yo justo en mi caso de no ARS no AFP no hay gobierno en este país que desmonte ahora mismo la seguridad social porque es una millonada de pesos que hay que buscar para usted decir eliminé la ARS y eliminé la administradora de fondos de pensiones no hay dinero para eso habría que hacer una reforma fiscal que le permita al gobierno conseguir los fondos para eliminar eso y eso es un costo político muy grande esa reforma fiscal fíjese que este gobierno no lo ha hecho y llegó y llegó al gobierno hace tres años que ya le queda un año y no han podido producir esos cambios profundos de que le llegue a la población más pobre al más débil al que menos recursos tiene mayores posibilidades de salud mayores posibilidades en deporte en educación en alimentación o sea todo eso porque hay que decirlo responsablemente lo económico se impone a lo social entonces ENEM entró en algo que nadie había logrado que fue insertar al colegio médico organizaciones populares pero la la lucha se diluyó en un momento dado por el problema de que no se llegó a ningún acuerdo y el consejo de seguridad social que está manejado o lo preside el ministro de trabajo la cizarril que está de parte de las ARS el ministerio de salud pública que está de parte de las ARS el colegio médico se queda solo es una lucha de uno contra cinco entonces ahí hay que saber negociar y déjame decirte algo guardo haría el suero que la población y mucha gente lo tiene como un huelguista que viene en la suelga que se yo que yo como gremialista sé que uno de los grandes negociadores en el colegio médico dominicano y que se puede sentar con el presidente o con quien sea cuatro diez horas a discutir o un aumento de sueldo o una mejora para los médicos o mejora para los hospitales que hay que invertir en los hospitales los hospitales están en crisis mira yo he viajado a varios puntos del país he visitado varios hospitales y eso da pena los hospitales dan pena abarrotados y malas condiciones y tuve falta de pintura filtraciones cama confort todo eso hay que modificar esa inversión en salud y yo creo que guardo va a ganar casi seguro y vamos a en estos dos años y principalmente en este año preelectoral como negociador yo creo que se pueden conseguir buenas cosas para los médicos con guardo porque es insistente no se vende ni se dobla con la venia de mis compañeros aquí que ya yo he tenido otras intervenciones a mi me preocupa doctor un hecho que consternó a la población que fue la aparición de unos fetos de unos neonatos en las afueras de un cementerio en el este de la ciudad y se determinó que eran procedentes del hospital Juan Bos y a mi me preocupó algo que no vi que nadie mencionó por ejemplo yo vivo cerca del hospital Juan Bos no sabía que era un hospital donde se realizasen pues partos y resulta que eran seis no son elevados seis y la cantidad de seis neonatos seis bebés prácticamente de un hospital tan pequeño que yo no sabía que tenía maternidad y es y eso puede ser un indicativo de en términos porcentuales de la cantidad de niños muertos ya se han nacido vivos o nacido ya previamente ya con muerte fetal muy interesante a principios de este año en el hospital San Lorenzo de los Minas hubo una gran mortalidad neonatal que fue publicada comentada sazonada pero a mi me gustaría que el control máster ponga las estadísticas para que vean lo que es la muerte neonatal que son los dos últimos renglones que están ahí y eso eso lo separaron lo separaron pero si tú lo sumas esas esos 15 y 14 creo que que anda por ahí te dan 30 y pico de muerte por cada mil nacidos vivos eso es mucho porque esas son esos son dos indicadores que están ahí separados pero que deben ir juntos y son indicadores de calidad de la asistencia esa muerte neonatal lamentablemente pasó eso un descuido del hospital un descuido del cementerio que esos cadáveres fueran tratados de una manera irresponsable pero eso no es lo que resuelve el caso lo que resuelve el caso es disminuir esos numeritos que están ahí es intervenir en lo que se llama la prevención del parto prematuro que no hay ninguna unidad ni clínica en este país que prevenga el parto prematuro que es la principal causa de mortalidad perinatal y neonatal la prematuridad el bajo peso al nacer hay que prevenirlo la enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo ahora mismo salió un artículo del American Journal de ginecología y obstetricia de que a partir de las 12 semanas de edad gestacional ya se le debe administrar a las mujeres embarazadas prácticamente a todas recomiendan ello ácido asistil salicílico que es aspirina de manera preventiva para prevenir la enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo a mi me gustaría ya finalmente esta última pregunta hay elecciones en el colegio médico dominicano el día 8 de noviembre el movimiento médico al que usted pertenece el movimiento médico de los sembradores decidió apoyar a guardo Ariel Suero a la presencia del colegio médico dominicano por qué votar por guardo Ariel Suero la mejor opción guardo es ya primero por experiencia un presidente que defiende a los médicos número uno una alta sensibilidad humana solidario incorruptible nadie puede señalar al doctor guardo Ariel Suero un acto de corrupción ni de componenda con nadie guardo ni se dobla ni se vende y por eso los sembradores decidimos apoyar a guardo porque con guardo tenemos la seguridad de que primero no va a haber improvisación porque ya una persona que ha sido cinco veces presidente es un salón de la fama del gremialismo guardo Ariel Suero durante sus cinco gestiones lo que ha hecho es grandes conquistas para los médicos sacrificando su propia salud su medicina privada y su tiempo para su familia guardo se sacrifica por los médicos votemos número uno en los tres niveles excelente participación de nuestro invitado señores Eduardo Medina no 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 un plato fuerte realmente esto es para digerirlo al paso ya los miles de seguidores que tenemos en las redes pues vamos a ir compartiendo porcionalmente esta intervención del doctor fue ejemplar la participación del doctor muy bueno así que la gente está almorzando Eduardo buen provecho y que el señor lo bendiga a todos y que el señor lo bendiga a todos